Subo, me subo yo. Espera, me subo yo. Tíramelo. Sube estando arriba. Vale, pues entonces no puedo subir. Solo uno, solo uno. ¡Vamos papi! A que me cae el coche como el otro día. No tengo hostias en el coche. Ay, ya te has caído. Madre mía. Qué bueno, qué bueno.